Miriam Germán, la procuradora, acaba de cometer un error estratégico muy grave y eso te lo revelamos a través de uno de nuestros análisis. ¿Cómo es posible que el artista urbano Mozart La Parra haya podido ganarse más de 5 mil dólares en tan solo 16 segundos al presidente Danilo Medina o deberíamos más bien decir al Estado? Hay una costumbre política que es la que propicia este tipo de comportamientos que muchos tildarían de agiotista. Temístocles Montaz está tratando la figura de Víctor Díaz Rúa con manos de seda en los últimos días y eso tiene una razón de ser que te explicamos también a continuación en Impolíticamente Correcto con un servidor a Neodisantos. Antes de nuestros análisis de este capítulo quiero recordarte que si eres habitual en la plataforma y aún no te has suscrito, caramba es tiempo de que lo hagas y actives la campanita para que te unas a nosotros. En llegar a esta preciada meta de los 100 mil suscriptores también nos puedes apoyar suscribiéndote en el otro canal de Aneodisantos es nuestra segunda plataforma local donde estamos pues subiendo contenido exclusivo y también tenemos el canal internacional Terradar 3.0 para los amantes de la geopolítica. Miriam Germán es la procuradora tiene a la casi totalidad de la sociedad civil de su lado tiene también al gobierno apoyándola e incluso podría decir que tiene un sector de el PLD a su favor al más alto nivel. Un sector que aunque abraza a su líder Danilo Medina esconde ya sea por miedo o por un asunto de estrategia el hecho de que prefiere ver a Danilo en manos de la justicia para que sea ese accionar de cosas el que les quite a ellos ese obstáculo del camino para llegar a dirigir a monopolizar el PLD. Ese es el juego del poder ahora bien el hecho de que Miriam Germán tenga tantas variables a su favor no le quita el hecho de que tenga que digamos sopesar no solo cada paso sino cada palabra porque allí y donde ella falsee ese será un punto que la oposición o más bien los adversarios cuyas cabezas ella quiere cazar van a capitalizar. Y eso que no le quepa usted la menor duda. En ese marco de cosas Miriam Germán acaba de cometer el siguiente desliz. La magistrada le ha dicho a la gente de la Marcha Verde que antes de terminar el año más del 80% de los casos que ella está procesando tendrán resultado jurídico alguno. Primero magistrada yo sé que frente a usted yo no sé absolutamente nada de derecho pero me parece a mí el sentido común me dice que de finales de octubre a el 31 de diciembre hay muchas estrategias jurídicas que esos elementos a los que usted alude podrían aplicar para hacer que las cosas se dilaten. Fíjense como Félix Bautista por solo citar un caso si ese mismo Félix Bautista tuvo que volver esta semana a la procuraduría al PEPCA y por qué razón o porque supuestamente a dicho de Félix había olvidado algunos documentos que comprobaban el origen de ciertos recursos de su declaración jurada. Y ustedes creen que eso que hizo que pasó con Félix fue un asunto casual. Ustedes creen que realmente esa hoja se olvidó. No señores son tácticas dilatorias del mismo Félix Bautista. Ese es tan solo un ejemplo de cómo cualquier persona que esté incluida en este tipo de proceso hace cosas para que los procesos se alarguen. Lo segundo magistrada y más delicado aún es que usted no puede echarse encima la responsabilidad de corresponder a la opinión pública sobre una expectativa que usted misma se ha trazado de manera innecesaria. Magistrada, a usted nadie le está exigiendo porcentajes. A usted muy poca gente le está pidiendo que en un tiempo X tiene que rendir un resultado. Entonces, ¿por qué se tira usted misma arriba esa cuava, como dicen en los campos de nuestro país? ¿Por qué se tira usted tras su costado una carga que hace aún más pesada la que ya llevaba? Y lo tercero magistrada, que creo que es lo más importante en el juego político de todo esto. Usted sin proponérselo, acaba de colocarle a sus enemigos públicos que así es que tenemos que tipificar a las personas tras las que ella va. ¡Enemigos públicos! No, acaba de colocar en manos de ellos un elemento de narrativa en la opinión pública para hacerla quedar mal, acorralarla y a futuro, a mediano plazo, pues desmontar la veracidad de todo cuanto usted haga. Porque les voy a decir a ustedes, la magistrada Miriam Germán tiene más de 200 expedientes en sus manos. Y no es verdad que en un término o en un rango de logística de aquí al 31 de diciembre, ella va a poder procesar el 80% de esos más de 200 expedientes. Eso es, y disculpen la palabra que no me gusta usarla, eso es imposible, imposible, misión imposible para la magistrada. Y acaba de echarse eso arriba. ¿Usted sabe lo que viene ahora, magistrada? Bueno, un relato en la opinión pública de que usted no ha sido eficiente porque no ha cumplido con lo que usted le prometió a la ciudadanía, como que si usted fuera un candidato o un presidente. La magistrada Miriam Germán necesita urgentemente contratar a un equipo de comunicación estratégica, que es lo que se utiliza cuando hay figuras públicas que están constantemente con su accionar generando crisis de comunicación. No me refiero a ella para sí, aunque lo acaba de hacer, sino que con su accionar le generan crisis de comunicación a otros elementos. En este caso, Danilo Medina, Gonzalo Castillo, etc. Por eso, esos individuos que acabo de mencionar tienen no una, sino varias agencias de comunicación estratégica y de crisis contratadas. Varias agencias. La magistrada necesita contratar por lo menos una para que no siga cometiendo ese tipo de errores políticos y estratégicos. La magistrada es una, sino varias agencias de comunicación estratégica y de crisis de comunicación estratégica y de crisis de comunicación estratégica y de crisis de comunicación estratégica. Mozart la para está en las redes sociales y le están dando candela porque mucha gente en nuestro país no concibe que en 16 segundos este joven gane más de 5 mil dólares. Bueno, una vez me contrató el gobierno en esos tiempos y me dieron creo que fue 200, 2 y medio, algo así, y yo canté 16 segundos. Sí. ¿Cómo de qué? ¿Qué tú cantaste? Ocho líneas. Pero miren, yo debo decir, y esto no es pasándole un paño tibio, esto no es queriendo ser abogado de Mozart la Para. Yo voy a describir un fenómeno cultural que se da en nuestro país, que es el que propicia este tipo de conductas. Miren, durante mucho tiempo, durante décadas, el político dominicano solía agarrar la práctica de meter a la gente al medio. Yo me explico, bueno, yo soy candidato y necesito un equipo de trabajo que me haga fiches, que me haga los jingles, que me maneje la campaña, que me movilice la gente. Y a todo el que involucro en ese organigrama, yo les digo que cuando yo gane, él va a obtener algo mejor que un salario. Y que con lo que yo le ponga a él, o digamos, la posición en la que yo lo ponga, pues esa persona va a recuperar con creces el tiempo y los recursos que invirtió. Pero ocurría una de dos, que cuando el candidato perdía, nadie se atrevía a cobrarle a un tipo derrotado. Lo segundo era que si ganaba, ese candidato le subía el vidrio a todo su equipo de trabajo, salvo la gente de su más cercana confianza. Y cuidado, que a muchos de esos también los soltaban en banda. Así pues, se hacía muy difícil caerle atrás a un candidato ya convertido en diputado, senador, presidente, ¿no? Para rendir cuentas, por así decir, rendir cuentas. Eso hizo que el suplidor dominicano, desde un carpintero hasta el más encumbrado publicista, adoptase en la práctica de cobrarle por adelantado hasta el último centavo a ese político. Y no solamente cobrarle, sino cobrarle bien. Porque eso era lo que garantizaba que su esfuerzo en tiempo presente se iba a ver debidamente remunerado. Eso, a su vez, hizo un cambio de, o promulgó más bien, un cambio de cultura en el político. Que digamos que muchos de ellos comenzaron a pagarle lo que el suplidor pedía, como una forma en términos de orgullo y de ego de venderse como un individuo que resuelve. Son muy pocos los políticos que quedan hoy en día, que van a la práctica esa, o que recurren a la práctica de querer comprometer a la gente por un beneficio a futuro. Y cada vez son más, o cada vez son menos, por así decir, las personas que caen en ese gancho. Ya hoy día lo que está ocurriendo es lo que pasó con Mozart La Para. Que Mozart le cobró 250 mil pesos por un jingle, aunque él no sabía, seguramente, que iba a cantar solo 16 segundos. O sea, que eso queda estrictamente a responsabilidad del presidente y su equipo de comunicación o la agencia publicitaria que dispuso de esos recursos. Recursos que ciertamente tenga usted por seguro que provienen del Estado Dominicano, es decir, de las arcas públicas. Así que podemos llegar a la conclusión sin temor a equívocos de que Mozart La Para se echó en 16 segundos 5 mil dólares del erario nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! No podíamos dejar pasar por alto la forma en la que Temizocles Montaz, actual presidente del PLD, se está manejando con Víctor Díaz Rúa en los últimos tiempos. El hombre está evadiendo cualquier enfrentamiento público o cruce de palabras con Díaz Rúa. Eso es algo que se hace más que evidente cuando en las recientes declaraciones de Temizocles, hablando sobre Leónel Fernández y de que es cierto que la Cámara de Cuentas le pidió al expresidente que le rindiese un informe del uso de los recursos que había recibido por parte de la Junta y o el Estado, pero dice él que Leónel, oigan esto, que Leónel le impidió a Víctor Díaz Rúa presentar ese informe. Es decir, que él está metiendo al medio a Leónel Fernández, pero está entonces protegiendo a Víctor Díaz Rúa porque él dice, oigan, él dice que Leónel le impidió a Víctor esa acción, o sea, que Víctor lo iba a hacer, o sea, que Víctor iba a actuar conforme a lo correcto. Pero ese es el mismo Víctor Díaz Rúa que ha dicho públicamente que él está dispuesto a colaborar con las autoridades. Y yo había pronosticado aquí en esta plataforma que esa colaboración iba a ser el bajadero que se le iba a buscar al caso en específico de Víctor Díaz Rúa para no comprometerlo con Miriam Germán, es decir, él como colaboró y dio información o queda fuera del expediente o la pena que le recae es menor. Eso lo dijo recientemente el mismísimo Víctor Díaz Rúa en un tuit que colgó donde se puso a disposición de las autoridades para colaborar. Pero ustedes saben que Temístocles Montaz está en ese expediente y que ya estuvo en una celda durante no menos de una semana. Nuestro olfato político nos dice a nosotros que Temístocles Montaz está evadiendo a Víctor Díaz Rúa para no sentar el precedente cercano de que tuvo un encuentro desagradable con él. De forma que si Víctor Díaz Rúa procede o si lo solicitan, chancee o trate de una manera menos agresiva la figura de Temístocles Montaz. Nos parece, según nuestro olfato, que esa es la razón por la cual Temístocles Montaz está evadiendo a Víctor Díaz Rúa y prefiere atacar frontalmente a Leónel Fernández, aunque en un mismo contexto histórico ubique a Díaz Rúa en una posición más favorable. Él ha dicho, oigan, él ha dicho, Leónel impidió que Víctor presente ese informe. Víctor estaba en lo correcto. El que estaba en lo malo era Leónel. Sáquenme a Víctor Díaz Rúa de ese lío. Podríamos decir que Temo le ha cogido momentáneamente miedo a Víctor Díaz Rúa. Y esto es un indicativo de que el asunto de la constructora brasileña aquella va en pie y Temo lo sabe. Y también se está intuyendo que Víctor Díaz Rúa podría ser en efecto tomado para que dé información privilegiada. Por ahí ha de andar ese asunto de que Temo Montaz esté tratando con manos de seda a Víctor Díaz Rúa.